La tertulia en la última trabajadera Llegamos ya a esta sección de tertulia en la que queremos analizar todo lo escuchado de esta entrevista con Francisco Javier Jiménez López y también de los proyectos en general que todos los cofrades conocemos. Como decía al principio en la introducción del programa, en esta sección de tertulia, en esta ocasión tendremos a nuestros queridos amigos Basilio García y Boni Blanco. Basilio, Boni, muy buenas a los dos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Basilio, también recuperándote de ese fin de semana intenso con la hermandad de la Santa Cena. Sí, todo bien, todo bien. Muy contento y muy feliz por lo que, ojalá, se convierta en una tradición de muchos años que es participar con la cena de esa manera en el Corpus Christi. Efectivamente, Boni, contigo hablamos precisamente en esos traslados. Estuvimos echando ya un rato de tertulia privada, por así decirlo. Pero bueno, todo bien también, ¿no? Sí, sí, todo bien. Todo bien. Pues, Basilio, Boni, como comentaba en esta tertulia, como venimos diciendo a lo largo del programa, bueno, queremos hablar un poco de estas candidaturas. Ya les hemos contado a los oyentes que tan solo hemos podido hablar en el programa con uno de ellos, con Francisco Javier Jiménez López. Pero bueno, sé que, bueno, que por parte de la otra candidatura, pues los cofrades conocemos, ¿no? Algunas cuestiones que, bueno, que nos van llegando, ¿no? De alguna propuesta, ¿no? Que podríamos decir de ese proyecto. Así que queríamos preguntaros un poco, en primer lugar y sobre todo hasta donde hemos podido conocer, pues bueno, ¿qué os han parecido las candidaturas y los candidatos? Bueno, yo en mi caso, la verdad es que de la candidatura de Francisco Javier sí conozco algo. Bueno, lo que han ido publicando en las redes sociales de los nombres que están, en fin, la entrevista que hemos escuchado hace unos minutos. Pero sí es verdad que yo no sé si no he tenido la oportunidad o no se ha dado de la candidatura de Manolo Cerejido. Yo no sé, no conozco mucho de lo que proponen, ni siquiera de los nombres que van con él. Así que verdaderamente no sé si es un problema mío o un problema de la propia candidatura que no ha sido capaz de darse a conocer hasta el momento entre los cofrades. Que por otra parte, hay que decir que tampoco es muy necesario porque los cofrades en estas elecciones no es que pintemos mucho, sino que son los hermanos mayores quienes lo eligen. Con lo cual, es probable que hayan centrado sus esfuerzos en... De hecho, me consta que están teniendo reuniones individuales con las hermandades. Estarán centrando esos esfuerzos con las hermandades. Que por otra parte, bueno, pues es una forma de actuar tan válida como la otra. Pero ya te digo, como personalmente no conozco mucho de la candidatura de Manolo Cerejido. De la otra, pues sí, un poco lo que se ha ido publicando en distintos medios y por su parte también a través de las redes sociales. ¿Y qué te parece, Basilio, para terminar contigo? Bueno, como digo, lo que puedo valorar un poco es la candidatura de Francisco Javier. Si es cierto que yo creo que una... Y además creo que lo comentamos en la última tertulia en la que estuvimos precisamente hablando de la agrupación de Cofra Díaz. Creo que la continuidad un poco en los proyectos que se han realizado en esta legislatura creo que sería buena para la agrupación y para la Semana Santa de Almería. Que quizá la otra candidatura tenga también esa idea de continuar con estos proyectos. Pero sinceramente es que como no lo sé, no lo he escuchado de ellos, pues no sé, no puedo valorarlo. ¿Boni? Bueno, al fin de cuentas es lo que dice Basilio. Apenas conocemos los Cofra Díaz de a pie, las intenciones, por así decirlo, de ser ejido. Y claro, un poco esta tertulia se queda coja en el sentido de que no podemos hacer una comparativa entre un proyecto y otro. Personalmente, claro, no la conozco, no puedo decir, me parece mejor, peor, porque claro, no sé, apenas sé una cosilla, dos. Y claro, tampoco da pie a mucho análisis. Y con respecto a Francisco Gévez, la verdad es que viendo la entrevista que habéis hecho, sí me ha dado esa sensación de que es una candidatura con proyectos a futuro. Y es algo que es muy importante, que no se quede simplemente en estos cuatro años, ocho, dependiendo la vista progresiva que tenga. Pero ese pensamiento a futuro es muy importante porque verdaderamente son estos tipos de proyectos los que van a acabar engrandeciendo nuestra Semana Santa. Si nos centramos solamente en el presente, no vamos a ser capaces de solucionar los problemas del futuro. Y creéis, como digo, hasta donde podemos conocer, independientemente que principalmente sea sobre esta candidatura de Francisco Javier, ¿creéis que se están enfocando esas propuestas, esos proyectos, hacia las verdaderas necesidades que puede tener o que entendéis que tiene la agrupación y la Semana Santa de Almería? Bueno, lo que sabemos, como decimos, bueno, yo creo que es una premisa que tenemos que tener durante toda la tertulia. O sea, que vamos a intentar, yo creo que, no repetirla cada vez que hablemos. Lo que sabemos es, yo creo que la idea básica, creo que sí se, en fin, que sí va encaminada a esas necesidades que tiene la agrupación ahora. No sé cuántas veces hemos hablado en esta tertulia y en tertulia de a pie de que la agrupación es un ente que está totalmente atado de pies y manos. Y yo creo que lo primero que tiene que abordar la agrupación y la hermandad es el tema de los estatutos. No puede ser que para todo la agrupación no tenga una independencia que debería tener, porque para eso está elegida por los hermanos mayores. Al igual que una junta de gobierno tiene independencia para elegir, para realizar según qué cosa, sin tener que consultar al cabildo de hermanos, pues la agrupación también debería de tenerlo. Luego, pues también es cierto que estamos en un proceso de creación o de nacimiento de la carrera oficial y yo creo que hay que centrar mucho los esfuerzos en conseguir que sea perfecta. Yo creo que es buena, pero que le faltan cosas para ser perfecta o por lo menos estar cercana a la perfección. Y yo creo que por ahí van un poquito los retos principales de la agrupación. El tema de estatutos y el tema de terminar de consolidar una carrera oficial que fue quizás el gran proyecto de la legislatura anterior y que ahora hay cuatro años por delante en los que yo creo que debemos de intentar prácticamente llegar a la perfección de la carrera oficial teniendo en cuenta todos los pormenores de su itinerario y de la ciudad y de las propias cofradías de Almería. ¿Bonnie? Bueno, yo más que esa reforma de estatutos que verdaderamente la considero necesaria, creo que lo que prima actualmente en la Semana Santa es que tengamos una agrupación fuerte, que sepa hablarle, digamos, de tú a tú al ayuntamiento, al obispado, por ejemplo. Y el mayor problema así a corto plazo son los horarios. La agrupación tiene que ser fuerte para mediar el horario y establecer un control, porque ya hemos visto en esta Semana Santa pasar que esto es prácticamente un caos y en el momento en el que tenemos una pequeña deviación de lo general, como fue que se cortase en la calle Antonio González Gea, se nos vino abajo todo el castillo de Naipa. Entonces, si nosotros tenemos una agrupación fuerte que sepa implantar cuando tiene que implantarse y que sepa controlar cuando tiene que controlar, yo creo que esto va a venir en beneficio y personalmente creo que es lo primero que tiene que hacer tanto Cerejido como Francisco Javier en el momento que lleguen a la agrupación. Vamos a sentar a la hermandad y decir, señores, vamos tarde, vamos a analizar ya, la Semana Santa pasa juntos y vamos a empezar a trabajar en la que viene, para que no nos vuelva a pillar todo. Pero fíjate, precisamente uniendo las dos reflexiones que acabáis de comentar, sobre todo enfocándolo al peso de la propia agrupación. Lo comentaba Basilio a través de los estatutos y lo comentabas tú también, Boni, con esa posición fuerte a la hora de organizar este tipo de cuestiones. Precisamente lo que escuchábamos en este caso de Francisco Javier, lo primero que escuchábamos, que también me parece interesante, es que no se plantean romper todo lo que hay, sino que de alguna manera pretenden mantener esos 75 años de historia que tiene ya nuestra agrupación de hermandades, pero sí, efectivamente, dotar a la agrupación de más poder a la hora de decidir o de afrontar las cuestiones que le repercuten directamente a ella. Y como digo, creo que es fundamental para lo que estáis planteando, porque tanto para el tema de los horarios, que como comenta Boni, crees que es una de esas cuestiones principales que se han de tener en cuenta, como para otras cuestiones que tiene la agrupación en sus manos. Pero creo que parte principalmente de ese peso, porque lo comentaba, ponía también de ejemplo Francisco Javier, que en muchas ocasiones a veces los itinerarios o los horarios de las hermandades pasan directamente al ayuntamiento sin pasar por la agrupación. Entonces, en este sentido, como decís, creo que es muy importante, para concentrarnos un poco en el tema de los horarios y de los itinerarios, que de alguna manera se dote a la agrupación del poder decidir, efectivamente, qué tiempos sean de cumplir. Es decir, creéis necesario, efectivamente, que esa posible reestructuración de los estatutos marquen que la agrupación pueda decidir con más peso el tiempo o los horarios de las hermandades, principalmente por carrera oficial, que es el espacio donde la agrupación tiene su mayor grado de responsabilidad. Hombre, en base a lo que yo creo que debe ser la agrupación, no tiene ningún sentido que las hermandades se salten al órgano gestor de todas para ir al ayuntamiento directamente, que es algo que, bueno, que ha sucedido durante los años y seguirá sucediendo. Pero es que, bueno, es que estamos un poquito en esa situación. Es que, verdaderamente, la agrupación, yo no he leído los estatutos de la agrupación, pero no tiene esa competencia para decirle a una hermandad, no, mira, tú llegas a tal hora, tú llegas a tal hora, todo tiene que ser a base de acuerdos, acuerdos que no siempre se consiguen, que no siempre se respetan porque se sabe que no hay ningún tipo de consecuencia, que yo, bueno, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, yo no soy partidario de las multas, ¿no? Que parece que a veces a los cofrades nos gustan mucho esas palabras para hablar de retraso y demás, pero sí es verdad que si tú no tienes un peso a la hora de tratar este tipo de asuntos que tanto se han hablado desde Semana Santa para atrás, es muy difícil que se lleguen a acuerdos porque cada uno tira para lo suyo y con esto no solo en tema de horario, sino en otros muchos aspectos, con lo cual yo creo que es fundamental que la agrupación de verdad sea ese órgano gestor y que las hermandades entiendan que es que con una agrupación de peso, como bien dices tú, Javi, vamos a ganar todos en conjunto. Eso hay que entenderlo y que unas veces ganarán unos, otras veces ganarán otros, pero lo importante es que el conjunto de la hermandad de Cofradía de Almería ganen con esta decisión. Bueno, yo la verdad que no concibo que una hermandad se salte a la agrupación en este aspecto, en otros, bueno, yo que sé, cada uno con lo suyo, pero en el tema de organización, que de la Semana Santa, que digamos tiene que ser el elemento fundamental que tiene la agrupación como ente que aglutina a la mayoría de las hermandades que existen en la ciudad, pues lo veo un poco que carece de sentido el hecho de decir, bueno, pues yo voy por libre. Si es verdad que es lo que dice Basilio, si nosotros tenemos una posición fuerte, pero no se repercute con la realidad, es decir, yo te puedo imponer que tú vayas una hora, ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana, que no va a pasar nada. Entonces la verdad que seguimos en el mismo círculo constante, necesitamos que la agrupación cuente con el poder para imponer y con el poder para controlar, por lo menos, el tramo de carrera oficial. Yo no digo que, ya hablo de la mía, que nos controle a los Ángeles el tiempo que pasamos en el barrio a la vuelta. Creo que ahí no tiene que entrar la agrupación, sin embargo, sí tiene que controlar el hecho de a qué hora entramos y a qué hora salimos y nosotros discutir cómo es, ¿no? Cada hermandad tiene su peculiaridad. No podemos tratar a todas las hermandades iguales y, claro, es una situación un poco complicada. Pero sí creo que eso, que el hecho de que ellos, digamos, o por lo menos yo lo he entendido así, que Francisco Javier lo que quiere es reformar los estatutos para tener mayor peso. Vale, lo veo muy bien, pero tiene que ir apoyado en algún tipo de medida que garantice ese peso durante la ejecución, ¿no? Porque si no, es un poco como el que hoy voy a ver. Claro, también es verdad, lo decía antes Basilio, que esto lo hemos comentado en muchas tertulias, el hecho de esa reformulación de los estatutos creo que quizás es lo más difícil, porque al final, a día de hoy, es decir, lo que es la democracia, ¿no? A día de hoy no puedes cambiarlo sin ese apoyo de los hermanos mayores. Entonces, creo que también es interesante, ¿no?, que se plantee por su parte desde el principio por lo menos esa intención de reformular de alguna manera los estatutos, porque, como digo, ¿no?, el que vote, ¿no?, el hermano mayor o la hermandad que vote a Francisco Javier entiendo que, bueno, que tiene que ser consciente de que esa será una de las medidas, no por ello se tiene que votar a favor ni mucho menos, pero sí es verdad eso, ¿no?, que de alguna manera entender efectivamente que ese peso de la agrupación es importante y sobre todo creo Basilio que ha dado también la clave con, de alguna manera que es el beneficio, ¿no?, para la Semana Santa. Es decir, no se puede entender, no se puede seguir trabajando como elementos separados, bajo mi punto de vista, bajo elementos separados con el tema de la Semana Santa. Es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros porque no tendría sentido. Y, de todas formas, también creo que lo que comentaba Bonnie, ¿no?, con respecto a hasta dónde podría llegar la agrupación, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no se puede, o sea, la agrupación creo que se debe limitar a, decir, el tiempo de paso por la carrera oficial y ya las hermandades se han de organizar en ese itinerario. Pero yo creo que en ese sentido el claro ejemplo fue la procesión magna. Es decir, eso fue lo que se estableció por parte de la agrupación, en ese caso de Isaac, y yo creo que salió muy bien en cuanto a esa organización de las hermandades. Bueno, hubo algunas cositas en la magna que nos tocó a Bonnie y a mí, precisamente. Pero, bueno, sí es cierto que al menos sí es verdad que se hizo un trabajo, yo creo, bastante... minucioso por parte de la agrupación, que luego, bueno, hay imponderables que no se pueden tener siempre en cuenta. Yo creo que en esto de la modificación de los estatutos va a jugar también un papel importante la curia. Porque quizás si llega la autoridad eclesiástica y en una reunión y le dice a los hermanos mayores oye, esto tiene que cambiar, pues a lo mejor los hermanos mayores no tienen más remedio que acatarlo. Pues ya sabemos también cómo funciona esto y con la iglesia topamos a veces para bien, a veces para mal. Y yo creo que puede que tenga que jugar un papel fundamental, sobre todo si la curia entiende que la agrupación de cofesas tiene que ser una cosa distinta a la que es ahora mismo. Boni, ¿algo que añadir? Bueno, me ha hecho mucha gracia, la verdad, el comentario de Basilio. Porque es verdad que en la procesión magna, aunque sí se estuvo bien organizada, pues tuvo sus pequeñas cositas, sus pequeños parones. Bueno, de pequeños poco, pero tuvo sus parones y nos tocó sufrirlo concretamente a los dos. Pero bueno, también es verdad que hablábamos de un día en el que prácticamente estaban, no sé si eran 10, 11 hermandades en la calle. Y claro, es un añadido, en la Semana Santa no llegábamos nunca a ese nivel, lo que más son cuatro a la vez. Entonces supongo que sea más sencillo ese control. Y con respecto a lo que ha dicho Basilio acerca del tema del Obispao, si es verdad que no termino de estar de acuerdo, porque creo que dentro de que somos una organización religiosa, etc., creo que tenemos que tener cierta autonomía. Y que el Obispao tampoco se meta en este asunto de manera, digamos, como una aplanadora, ¿no? Es decir, yo impongo que esto tiene que cambiar. O sea, no, vamos a trabajar todos, porque aparte de que queda feo que se imponga alguien en ese sentido, también creo que eso va en perjuicio propio del Obispao. Entonces no comparto esa idea. No se me ha sido siquiera comentar. Yo más bien he entendido que de alguna manera que se invite a los hermanos mayores, que si se ha de hacer algún cambio, que de alguna manera el Obispao respalde ese cambio para que los hermanos mayores tomen la decisión, sabiendo que el Obispao, o en este caso la Curia, bueno, que está a favor de ese cambio. No sé, Basilio, si te refería a eso. Sí, bueno, sí, la palabra imponer es un poco fea y yo creo que no hace falta que nos impongan las cosas a las personas adultas y con cierta formación de educación como las que están al frente de las hermandades. Quizá la palabra sería más una especie de, bueno, que sea una estorma dentro de la negociación de este cambio de la agrupación de cofradía. Y, hombre, dentro de que somos independientes, entre comillas, de la Iglesia, pues sí es verdad que siempre vamos también de la mano de ellos y de su dirección. Y yo creo que en este caso, pues que la Curia podía, en ese sentido, que podía tener un papel importante de, que creo que lo podía tener de mediación, que no sea necesario imponer, pero sí que haga una mediación y ayude un poco si realmente el Obispado cree que la agrupación de cofradías tiene que tomar más peso. Que, bueno, yo creo que es un debate muy recurrente en la Semana Santa de Almería, y que supongo que estarán al tanto, porque me consta que don Juan José Martín Campos está muy al tanto de lo que sucede a las cofradías. Supongo que estarán al tanto y que tendrán su opinión y que, queramos o no, pues su opinión siempre va a tener más peso que casi la de cualquier otro. Otro tema que habéis comentado, que sobre todo como esos dos grandes bloques a tratar en la candidatura que finalmente consiga el apoyo de los hermanos mayores, es el de la carrera oficial. Decíamos que era quizás el proyecto más importante de la pasada legislatura presidida por Isaac. Y en este sentido, insisto, y aunque me repita Basilio, hasta donde podemos saber, Francisco Javier lo que ha comentado es que pretende mantener ese formato que le parece muy interesante y que le parece muy acertado, sobre todo suscribiendo sus palabras, sobre todo con esa culminación de la estación de penitencia en la catedral, con una oración presidida por el señor obispo. Aunque sí tienen esa intención de seguir perfeccionándola. Yo creo que en este sentido estamos de acuerdo, puesto que lo hemos comentado en muchas ocasiones en las tertulias del programa, que efectivamente la carrera oficial podemos decir que está en un estado todavía de terminación, de terminar, de construirla, pero que efectivamente parece ser el camino que debe seguir nuestra carrera oficial. ¿Cómo lo veis vosotros en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que en lo de que la carrera oficial combina en la catedral, si no estamos de acuerdo, el 100% de los cofrades era el 98-99, y bueno, y un poco al hilo de lo que comentábamos antes, es verdad que tiene margen de mejora, y que bueno, que creo que el gran reto de la agrupación de cofradía, la presida, quien la presida a partir de la semana que viene, es terminar de conseguir dar con la tecla de dónde está ese margen de mejora y que en cuatro años nos sentemos aquí para hablar de los próximos candidatos y digamos, bueno, la carrera oficial ya no hay que tocarla. Eso está complicado, pero bueno, a ver si lo consiguen, por lo menos que lo intenten, ¿no? ¿Boni? Está complicado porque los cofrades nunca nos contestamos con lo que tenemos, siempre queremos más. Pero si es verdad que yo no le, es como dice Basilio, yo no le encuentro un sentido a otra carrera oficial ahora mismo, volver a, yo qué sé, a cambiar, por ejemplo, el sentido, ¿no? Es decir, empezar en la catedral y terminar en el paseo. Personalmente es una locura, no tiene ningún tipo de sentido teológico, si las hermandades caminan hacia la sede, que es la catedral, pues dice, vale, tiene su sentido, ¿no? Pero si es al contrario, que caminamos hacia un fico, no tiene mucho, no sé, yo eso no le encuentro sentido. Y más porque acabaría perjudicando a las hermandades que más lejos vienen. Irónicamente serían gran poder, encuentro, etcétera. Entonces, creo que cambiar la carrera oficial no entra, o no debería de entrar en estas juntas de gobierno, ni en las siguientes. Sí añadir cositas, cambiar recorridos, cambiar algo, pero muy pequeñas pinceladas, ¿no? Yo creo que la carrera oficial va a ser joven, porque estamos hablando que este año, en 2023, ha sido la primera vez que todas las hermandades han hecho la carrera oficial, que estamos hablando que no tiene ni meses. Entonces, creo que es muy importante que, bueno, que se mantenga, que sigamos probando y que sigamos haciendo, pero tampoco hacer grandes cambios, porque es un poco sin sentido. Pues, Boni, Basilio, para plantear un último tema, creo, general de todo lo que venimos hablando y escuchando sobre estos proyectos, sobre estas candidaturas, me gustaría hablar de la sede de la agrupación, porque Francisco Javier ha comentado en la entrevista que, bueno, que está dentro de sus planes, por lo menos, plantear un primer punto de trabajo para la posibilidad de buscar una nueva sede para la agrupación de cara, bueno, pues, al mantenimiento propio de la agrupación, a la gestión de la agrupación, pero sobre todo también de cara a la funcionalidad para las hermandades. Como digo, ¿no?, lo escuchábamos en la entrevista, que incluso a hermandades que en un momento dado puedan tener algún problema con sus casas de hermandad o que necesiten de un espacio para albergar reuniones, conferencias, exposiciones, que la agrupación pueda ser útil en ese sentido. Obviamente, y lo recalcaba, ¿no?, Francisco Javier, que es algo que se debe estudiar, porque obviamente la financiación es muy importante en cualquier proyecto de este estilo. Pero, ¿qué os parece este planteamiento? ¿Os parece interesante que se comience a hablar de esto? Bueno, yo, escuchando precisamente las palabras de Francisco Javier, de lo que comentas de la sede de la agrupación, yo, bueno, la otra Semana Santa que conozco bien en profundidad es la de Ayamonte, en Huelva, en la provincia de Huelva, y precisamente la agrupación de Cofradías tiene cedido, creo que cedido, un edificio que era, creo, un antiguo convento rehabilitado, en el cual, bueno, el ayuntamiento también lo utiliza para otra serie de actividades, temas de escuelas de música y demás, pero, bueno, el caso es que tiene una dependencia bastante interesante, bonita, amplia, en las cuales se han producido, como dice, exposiciones de otras hermandades, en las cuales hay un salón que se utiliza como salón de actos para las hermandades cuando necesitan hacer cabildos y demás. Entonces me ha recordado un poquito al funcionamiento que tiene la sede de la agrupación de Cofradías de Ayamonte, que tiene también un patio en el que se hacen muchos actos, presentaciones de carteles y demás, y yo creo que eso sería muy beneficioso para la Semana Santa de Almería, sobre todo porque hay muchas hermandades que no disponen de ningún tipo de espacio de ese tipo incluso para celebrar los cabildos o para hacer simplemente una pequeña exposición sin necesidad de, a lo mejor, reservar el patio de la Diputación o algo así, sería, yo creo que sería ideal. También es verdad que no tengo yo en la cabeza o en la memoria que haya muchas agrupaciones de Cofradías por la Andalucía que tengan sedes de ese tipo tan... que seguramente las habrá, pero yo ahora mismo no las controlo. Ahora, el tema es, bueno, ¿y esto cómo se consigue? Yo creo que está claro que lo ideal sería que el ayuntamiento cediera un espacio porque no sé si la agrupación de Cofradías por sí misma es capaz de adquirir un inmueble como que sea capaz de responder a estas necesidades. Sin ir más lejos, yo creo que la sede incluso del Consejo de Cofradías de Sevilla también es cedida, no sé si por ayuntamiento o por la propia iglesia. Así que, bueno, ahí, más que un tema de financiación, que también, porque imagino que habría que adecuar el lugar que fuera a las necesidades de la agrupación, es un tema de negociación con los ayuntamientos, con el Cabildo, para conseguir una sede que verdaderamente sea buena para la agrupación y, por tanto, para las hermandades. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento de que la agrupación debe estar al servicio de las hermandades y quien necesite un espacio que lo pueda tener. ¿Bonnie? Yo también estoy totalmente de acuerdo con esas palabras de Francisco Javier. Sí es verdad que, bueno, es un tema que yo por lo menos llevo escuchando bastante tiempo, especialmente desde que Coronación tuvo que salir de deprendimiento, todavía por 2017, 2018. Entonces, yo la verdad que lo veo complicado. No por otra cosa, sino porque no creo que contemos en Almería con un espacio de ese calibre y, bueno, que también hay que tener en cuenta el hecho de que la agrupación no pueda hacer frente a mucho gasto. En tema propio de financiación, está pillada de pie y mano. No tiene ingresos, prácticamente, salvo la colaboración que bien dice Francisco Javier que realiza el ayuntamiento. Yo sí es verdad que estaría de acuerdo porque, bueno, al final repercute en ese beneficio de la Semana Santa, el disponer de un espacio para todas las hermandades, que sea de uso prácticamente público y que cualquier cofrade podamos acceder a él, bien sea en un cabildo de hermano o en alguna exposición de nuestra hermandad u otra, pues lo veo cuanto menos interesante. Sí creo que, bueno, hay que añadirle muchos matices y, bueno, que hay que trabajar mucho en eso porque lo veo un poquito bastante diluido. Y, personalmente, creo que no tiene que ser una prioridad a día de hoy de esta nueva agrupación que está entrando. Creo que hay temas muchísimo más importantes como el reparto de subvención, los horarios, como he dicho, etcétera, que requieren mayor atención por parte de la agrupación que el hecho de si tengo sede o no tengo sede y qué uso le puedo dar a esa sede. Yo creo que eso nos trae cuenta ahora. Pues, Boni y Basilio, ya para terminar con esta tertulia, bueno, ¿cómo veis, ya habiendo hablado de todo esto, ¿cómo veis un poco, pues, cómo se presentan ya estas candidaturas? Es decir, ¿cómo valoráis que finalmente, pues, bueno, tengamos estas dos candidaturas con estos proyectos tan, insisto, como donde podemos saber os ha alegrado o os sentís satisfechos, por así decirlo, de estas candidaturas, de que sí hayan presentado estas candidaturas? ¿Veis que tienen futuro o que pueden aportar cosas a la Semana Santa? Bueno, yo creo que igual que en la hermandad a veces se ve como algo negativo que haya dos candidaturas, yo creo que en este caso es positivo que se vayan a enfrentar, entre comillas, en las urnas, dos visiones distintas de la Semana Santa, porque, bueno, yo creo que ambos representan precisamente dos maneras distintas de ver la agrupación. Uno ha estado en la agrupación actual, el otro fue vicepresidente del anterior. Yo creo que para la Semana Santa de Almería es bueno que haya esas dos vertientes, incluso que haya dos personas dispuestas a ser presidentes de la agrupación de cofrades de Almería, teniendo en cuenta, además, que históricamente ha sido una institución totalmente denostada por los cofrades, que eso también lo hemos comentado algunas veces en la tertulia. Y luego, bueno, pues, en fin, yo creo que también lo que pensemos, como he dicho al principio, lo que pensemos los cofrades de a pie no sirve para mucho porque no somos los que vamos a votar este día. Yo, en el caso, bueno, pues lo que hemos conocido más gracias a esta entrevista de Francisco Javier, yo creo que todo el mundo tiene en cuenta o ha tenido en cuenta que su gestión en la Macarena fue prácticamente sobresaliente, que le dio la vuelta como un calcetín a la hermandad, incluso la puso en una rampa de salida en la que sigue, que la cofradía ha crecido muchísimo en los últimos años. Desde Cerejido en el encuentro yo personalmente también lo desconozco un poco más, pues sí es verdad que también estuvo en la celebración del 75 aniversario que puso un poquito a la cofradía en la ciudad porque es una cofradía que quizás está un poquito ahí apartada en Ciudad Jardín con sus formas que se apartan un poquito de la generalidad de la Semana Santa de Almería, pero bueno, yo creo que en definitiva es positivo que en la agrupación haya estas dos vertientes y estas dos maneras de entender la Semana Santa de Almería y que bueno, que se pongan, que se pondrán en valor una u otra pero que es bueno que haya personas dispuestas a tomar los mandos de esta organización. ¿Buni? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Basilio y hablamos prácticamente de dos figuras que podríamos denominar ya casi que históricas, ¿no? En Lata en Macarena y Cerejido en Encuentro son personas de muchísimo peso dentro de sus hermandades y por tanto dentro de la Semana Santa de Almería porque bueno, están dentro de la Semana Santa y por tanto tienen ese peso. Como dice Basilio, son dos maneras distintas de ver la agrupación, de cómo la conciben y dos maneras distintas de gestión. Y yo creo que es lo que hace más rico este debate y estas elecciones, ¿no? porque no se presentan dos personas de la misma vertiente con las mismas más o menos ideas que, bueno, a fin va a elegir la persona, ¿no? Sino que son, ya le digo, personas totalmente no contrarias porque, bueno, son simplemente unas elecciones. Yo creo que Cerejido y Francisco Javier se llevarán bien de puertas para afuera. Entonces, yo creo que más que eso, que elegir la persona, van a tener los hermanos mayores que elegir el modelo de gestión que quieren para los próximos años. Y ahí, aunque los cofrades no tengamos ni voz ni voto, sí es interesante o por lo menos considero interesante que nosotros conozcamos todas las candidaturas por el simplemente hecho de saber a dónde vamos a ir porque, claro, esto dice mucho de cuál es el futuro de nuestra Semana Santa. Pues, Boni y Basilio, dicho esto, con estas últimas reflexiones, ya solo nos queda esperar al próximo 22 de junio que tengan lugar estas elecciones y, como tú dices, Boni, ver hacia dónde vamos a ir en los próximos cuatro años y dónde va a ir nuestra Semana Santa. Pues, Boni y Basilio, como digo, dicho esto, no nos queda más que agradeceros, como siempre, que nos brindéis vuestro punto de vista, vuestra opinión que tanto nos gusta escuchar y que tanto aporta al análisis de este programa. Así que, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, como siempre.